¡Hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Yáñez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, vean dónde estamos. ¡Uf! La hermosa ciudad universitaria. ¡Wey! Hermosa, hermosa ciudad universitaria, maldita sea. La universidad de los sueños, wey, definitivamente. De hecho, entre hoy y mañana tienen que hacer el pago los de nuevo ingreso para examen de admisión, que es un gran momento para recordarles que tengo un código de descuento en Unitips, 10% de descuento, chicos. Recomendarles Unitips porque, como saben todos ustedes, es un gran curso en línea y, además, wey, empezaron antes de la pandemia. O sea, son los pioneros de los pioneros. Ellos sabían que se venía el fin del mundo y ya está todo en línea. Está todo en tu computadora para que aprendas. E incluso también tienen disponible, no solamente por si no te late como todo el tiempo tanta abrumación de clases en línea, todo en línea, wey, no. También tienen una guía impresa que te la pueden enviar hasta tu casa. Tienen un 10% de descuento conmigo con mi código MANUELYZ para que se animen, estudien súper bien y puedan entrar a la universidad de sus sueños, wey. La UNAM hermoso. El link está en la descripción de este video para que vayan a inscribirse. Y hablando de todo esto de que es en línea, ¿ustedes no se agüitan con las clases en línea? Yo me agüito demasiado, amigos, maldita sea. Lo odio, las detesto, las aborrezco. Y, además, o sea, te quita bastante motivación, amigos. El hecho de entrar a la UNAM es pertenecer a este lugar, a estas increíbles instalaciones. Vean lo hermoso que es, es perfecto. No sé, al menos a mí me quita bastante el ánimo, pero no importa porque la pandemia no va a durar bastante. Entonces, esperemos que la pandemia no dure bastante y volvamos muy pronto a clases. Y aquí, chicos, a lo que vamos. El tema que quiero tocar hoy es el de mi carrera universitaria, ya que estoy estudiando cinematografía. Y como saben todo lo del Comipems, de la locura esta que fue mi vida preparatoriana, por así decirlo. Muchos de los chicos me decían, hey, güey, si te tardaste tres veces en entrar a la preparatoria. No me imagino lo que te tardarás para entrar a la universidad, eh, güey. O sea, me tardé bastante porque existe un pase reglamentado. Y así estuvo, porque pues realmente no les he contado cómo está mi historia universitaria. Güey, sígan la UNAM, no sígan la UNAM, ¿qué estoy estudiando realmente? Y pues he hecho varias historias en mi Instagram mostrando las instalaciones de mi universidad. Chicos me han preguntado qué es lo que estoy estudiando porque les interesa. Entonces quiero contarles más que nada todo lo que conlleva mi carrera universitaria. Para que si ustedes quieren animarse a estudiar lo que estudio, pues sea más fácil con este video. ¿Metí el pase reglamentado? No. Sí lo tengo, lo tengo un guardado, pero no lo he metido. ¿Por qué? Porque estudiar cine, no tienes pase reglamentado para esa carrera. Es un pase indirecto, el cual te tienes que meter a otra carrera. Aceptan como a 15 personas. Al menos, bueno, ahí estudió Alfonso Cuarón. Creo que es una gran opción, pero güey. Aceptan a 15 personas al año, güey. Es una locura. También he tenido fuentes de varios chicos que han estudiado de ahí que tienes que comprar tus propios materiales. ¿Saben cuánto cuestan las cámaras profesionales de cine? Igual no te piden como una cámara profesional así gigante, pero una muy buena. Te sale mínimo, mínimo, por muy barata, unos 15 mil, 20 mil pesos. Entonces estoy estudiando en privada cinematografía, en escuela privada. Pues me está gustando bastante, sin embargo, todo es en línea y estoy detestando eso. Pero de eso va a tratar el video, ¿ok, chicos? Para los que les interesa estudiar cine, este es su video. Sí. Pregunta tal vez aquí sea, chicos, como por qué vine a la UNAM a grabar. O sea, necesitaba un spot como, pues, escolar, ¿saben? Tomarme la miniatura para el canal con la claqueta. Que vean, esta me la prestó un amigo de la universidad. Y vean, güey, se la rompí. Y se la rompí, neta, se me cayó de este ángulo. De esta altura, estaba súper cerquita del piso, como pueden ver. O sea, se hizo una mini rasgadita ahí, ¿saben? Le tuve que comprar otra. Entonces me lo prestó un amigo de la universidad para grabar un video musical que aún no se estrena. Se estrena el jueves, pero vayan a verlo. Este es un pequeño fragmento de donde sale la claqueta. También para la miniatura de, güey, estudio, cine, eh, claqueta. Gran miniatura, me encantó. Entonces vine a tomar la fotito acá. Pero también vamos a ir al CUEC, que creo que ya no se llama CUEC. La escuela de cinematografía de la UNAM. Donde aceptan como a 15 personas por año, que es pase indirecto. O sea, yo no podía entrar con mi pase reglamentado, ni aunque tuviera el promedio de 10, güey. Pues es un rollo entrar ahí, entonces vamos a ir a ver qué tal, cómo está por allá. Pues sí, resulta, chicos, que sí era ENAC. Antes era CUEC. Pero aquí está. Nunca lo he tenido como sueño o meta. Pero pues aquí es donde estamos. Y dato curioso. O sea, esta nunca la tuve contemplada. La verdad, jamás en mi vida pensé estudiar cine. O sea, lo pueden creer, amigos. Porque incluso ni siquiera soy fan de las películas, ¿saben? O sea, no me gusta ver películas. No es como que me encanta ver series y así. Lo que sí me encanta es ver videos musicales. Pero puedo pasar por horas y horas viendo el mismo video musical para entender efectos y demás cosas. Pero por eso fue una opción mía. El dato curioso que les iba a comentar. Lo que sí iba a meter en mi pase reglamentado era la facultad de enfrente. Que es la facultad de ciencias políticas y sociales. Donde ahí dan ciencias de la comunicación. Y vean todo esto. Hay muchísimo pasto, güey. O sea, pues sí se ve como muy fin del mundo, ¿saben? Maldita sea, ni siquiera se alcanzan a ver los jueguitos para hacer ejercicio. Vean todo el pasto y así todo seco. Qué triste, amigos. ¿Quién pensaría que íbamos a extrañar las escuelas, la universidad? O sea, amigos. No tienen ni idea de cuánto extraño ir a clases presenciales. Güey, una banca en medio de la nada. Esta iba a ser mi facultad. La única carrera que me interesaba era ciencias de la comunicación. Y chicos, ¿qué youtuber no estudia ciencias de la comunicación? ¿Luisito Comunica estudió eso? Bueno, no. Sí, Luisito Comunica estudió eso. Voy a ver tu morro estudió eso. Digo, son como los que se me ven ahorita en la mente. Pero creo que es muy clásico que todo youtuber estudie ciencias de la comunicación. E igual respondiendo preguntas, más al rato les voy a decir que no es lo que tienes pensado. Si te dedicas al video, a la creación de contenido y ese tipo de cosas. Porque una amiga, dos amigos estudiaron esta carrera. Una amiga sí está estudiando aquí todavía y me dijo, no, pues no me gustó. Creo que por dos, tres semestres, no sé cuánto, es como tronco común. Materias así como de, no sé, historia de las ciencias sociales y así. O sea, materias que realmente ella decía que le aburrían. Y ella es súper matadita, es una nerd. O sea, para que me dijera eso, ella era de que este no era el lugar para mí. Están de acuerdo y que me veía más en cinematografía. Dato curioso, esta iba a ser mi facultad. Como la ven, no está mal, pero no es de mis favoritos. Pero pues bueno, está dentro de ese U, dentro de esta belleza. Aunque bueno chicos, nunca digas nunca. Aún tengo mi pase reglamentado, no sabemos que vaya a pasar en un futuro. Pero en lo personal, aunque sea en línea y esté horrible eso, me está gustando bastante mi carrera. Pues bueno, era el mini paseo que quería hacer. Siempre con sana distancia, cubre bocas, gel todo el tiempo. Entonces, para que no se preocupen por esa parte. Y vamos a casa a responder unas preguntas que tengo preparadas para ustedes. Para los que les interese estudiar esta carrera de cinematografía. Ya sea en la INAM o en una escuela privada. Les voy a dar los pros y los contras. Entonces, siga viendo el video, nos vemos en mi cuarto. 3, 2, acción. No. Ahora sí, incluso podemos decir, toma 2. Siempre quiere hacer eso, maldita sea. Pero bueno, vamos a ponerla acá. Cool. Pero bueno chicos, la razón de la que nos vamos a poner a hablar por acá. Es para contestar todo tipo de dudas que ustedes llegan a tener. Inquietudes de, güey, es que no sé qué estudiar. Y la verdad es una estupidez. Es una estupidez que te digan. Que a los 18 años decidas a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y muchas personas lo ven así, de que si decides una cosa, te vas por ella y ya. Pero no, no es el camino. El camino es seguir a tu corazón. Me suena muy trillado, pero pues es la verdad. O sea, no te vas a estancar en algo que no te gusta. No porque te quedes en una carrera. Vas a estar ya toda tu vida ahí. O sea, si en el camino vas viendo otro tipo de cosas. Y te empiezas a apasionar de otra carrera, cámbiate. Creo que es mil veces mejor perder años en lucha por lo que te gusta. A estar estancado y esclavizado en algo que es cero. Cero que ver con tu vida. Entonces sí chicos, para eso es esta sección de preguntillas que tengo anotadas por aquí. Que les vamos a estar comentando y respondiendo. De lo que trata mi carrera, mi vida universitaria. Cómo se está encaminando para el camino del éxito. Aunque me quede dormido en clases. Porque las tomo desde mi cama. Odio las clases en línea. Como todos y sé que esto no es novedad. Pero definitivamente esta carrera sería la mejor de mi vida. Si no fuera en línea. Y va a dejarlo de ser. Pronto o no lo sé. Pero en algún momento voy a disfrutarlo. Y la voy a amar con todo mi ser. Yo lo sé. Cuando yo entré a la preparatoria no tenía ni idea a lo que iba a ir. Sabía lo que quería trabajar. Me encantaba la edición de video. Y hasta la fecha eso es lo que más me encanta. La edición. Y estoy en la carrera correcta. Definitivamente es hermosa. Como ya vieron en mi video. Que si aún no lo han visto de regresé a clases presenciales. Lo voy a dejar acá arriba en la tarjetita. Ahí enseño mi escuela. Y todo está padrísimo. Y es hermoso. Pero pues el semáforo rojo no nos ha dejado volver. Ok, a lo que vamos. Primera pregunta. Siempre supe que quería estudiar cine. De hecho no. Como les dije jamás en la vida. O sea, neta tenía como última opción estudiar cine. Quería artes visuales, diseño y comunicación visual. O ciencias de la comunicación. Pero ciencias de la comunicación ya me estaba de. No, 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 no. No quiero. No quiero tronco común. Qué flojera. Entonces lo que investigué es que artes visuales y diseño y comunicación visual también está bastante cool. Y hasta la fecha me hubiera gustado. Sí tiene pase reglamentado. Pero la facultad no está en la UNAM. Esta facultad está en Xochimilco. Queda pues bastante lejos de mi casa. Y no quiero hacer ese trayecto. No me gusta la facultad, la zona. Mi amigo Jules me dijo que estaba estudiando cine. Me recomendó su escuela. Es una belleza. Definitivamente en cuanto a instalaciones y equipo que tiene. Tienen los estabilizadores, pantalla verde, reflectores. O sea, tienen una cantidad de equipo que güey. Tendrían haber invertido millones, millones de pesos. O sea, pero guau, qué bonito la verdad. ¿Qué es lo que me motivó a estudiar cine? Para chicos que estén motivados o interesados en esta carrera. Creo que hay una diversidad de empleos en los que te puedes sumergir. Porque es una industria gigante. Es súper interesante la verdad. Lo que a mí me apasiona es la edición, ¿ok? Por lo tanto, a mí en lo personal no es como de que güey. Vi una película y las tomas, la composición. Esos diálogos tan perfectos en el momento indicado. En lo personal a mí me da un buen de flojera, güey. De que ese tipo de güey es de... Ya he visto el cortometraje del año 1958. Donde el director alemán, Ruse Rottlitzlar. En colaboración con el director ruso, Estresnovich. Y es como de... Güey, conozco a Cuarón. Y pues ya... No, no, no. No soy culto en ese ámbito del cine. No me gusta ver películas, como lo dije hace rato. Y güey, Manuel, estás estudiando cine y no te gusta ver películas. ¿De qué estás hablando, carajo? Está muy mal. Porque pues me inspiro, me debo de inspirar de eso. Hay películas que sí me encantan mucho. Pero para que me guste una película, sí es muy complicado. Para que me clave en una serie, también es muy complicado. Y pues mucho menos ver películas del año del caldo, ¿saben? Pero creo que es historia del cine. Y te tienes que nutrir de todo eso para ser un cabrón en este mundo. Obviamente lo terminaré haciendo a lo largo de la carrera y lo estoy haciendo. Tengo que ver películas súper antiguas, francesas, de todo tipo. De esas que grabaron con una calculadora, güey. Se ve horrible. Pero pues bueno, son viejísimas y son de cultura general en este ámbito del cine, papi. Por lo que yo me inspiré es porque me encanta la edición. Y me encantan los videos musicales. A diferencia de las películas, no puedo clavarme con muchas o pasarme viendo el día viendo películas. Pero me puedo pasar el día entero viendo videos musicales. Me fascinan. Hacen que explotes tu creatividad al 100%. Con música, con transiciones, efectos. A la hora de los videos musicales puedes expresarte como tú quieras. Y es una locura y me encanta. Y por eso estoy trabajando en ello. Para los que no saben, muchos ya saben. Pero yo trabajo haciendo videos musicales. Aquí está mi cuenta de videos musicales para que vayan a seguirme. Arroba Shot by Manuel Llanes. Y si quieren trabajar y tienen alguna rola, pues podemos crearla. Entonces ya está. Me quiero enfocar únicamente en los videos musicales. Y eso es lo que me inspira día a día. A crear, a saber de tomas, a saber de cámaras. Y por eso estoy en cine. No quiero hacer películas, no quiero hacer cortometrajes. Probablemente cambie de opinión y diga, el Manuel de este año es un imbécil. Pues así es mi manera de pensar en este momento. Y quién sabe, nunca digas nunca. Sin embargo, mi meta específica es concentrarme únicamente en videos musicales. Y expandirme poco a poco a otras cosas que me interesen. Y que pueda explotar mi edición y mi creatividad lo más que pueda. En el cine no lo puedo hacer muchísimo. A menos de que seas puto Hollywood y hagas películas de superhéroes. Pero tampoco es el tema en el que me quiero enfocar. Materias difíciles o complicadas. ¿Hay matemáticas? Creo que también es una cosa muy importante que todos dicen. Güey, yo quiero una carrera que no tenga matemáticas. Bro, todas las carreras tienen matemáticas. Maldita sea. Pero en mi carrera sí hay matemáticas. Hay presupuestos, ¿saben? Para... Pero son como sumas y restos. Nada más que sí tienes que ser equidad de... Si hay materias que no me gustan. Yo pensé que cuando iba a entrar a la universidad iba a ser así de... Güey, me encanta todo. Sí es la carrera que amo y la amo. Pero no todas las materias te gustan. Otra pregunta que creo que es muy buena contestar. Es que si creo que es correcto estudiar cine en México. Vas a terminar haciendo la Rosa de Guadalupe o algo así. Épico. Me apunto, güey. Yo creo que igual muchos padres o chicos se llegan a preocupar por eso de que habrá trabajo. Tendré oportunidad de salir adelante con esta carrera. Me va a ir bien, ganaré bien. No me preocupa en lo más mínimo si voy a conseguir o no trabajo. En el sentido de que ya a la fecha sin el título trabajo en ello. Gano dinero de hacer videos musicales. Claro que quiero llegar a top mundial de que, güey, me paguen un millón de pesos. Porque sí, hay producciones que cuestan eso y mucho más. Pero si no, creo que México sea un gran lugar para estudiar cine. A lo que yo aspiro es terminar mi carrera de cine aquí. Pero claro que tus papás te van a decir, te vas a morir de hambre. Mis papás no me dijeron eso. Mis papás son un amor y los amo y me apoyan muchísimo en todo a lo que a mí me gusta. Entonces, les encantan mis videos. Siempre ven mis videos musicales. Y es eso. No necesitas un título para trabajar de lo que te gusta. Solo necesitas practicar y estar ahí, ahí, ahí. Porque ¿qué te enseñan en la escuela? Que uno mismo no aprenda. Por eso solo voy a la escuela a hacer amigos, a hacer amistades. Eso es lo importante. Es el hecho de cómo te muevas, no lo que tú estudies. Entonces, si a ti te gusta, eres bueno, las cosas llegaran por sí solas. Yo aspiro a irme a Estados Unidos. En algún momento, estudiar algún curso. Pero sí, quiero aprender de los mejores. Bueno, por lo que he visto en la UNAM y por lo que me han contado de que tienes que comprar tu propio equipo. Me parece una buena inversión el irte a una escuela privada donde vas a tener equipo de todo tipo. Estudios, pantalla verde, dos cámaras de 50 mil, foros, luces de 7 mil pesos, 12 mil. Es de... ¡Wey! ¡Qué locura! Te amo. Te amo, escuela. Te amo. En algún momento, sea pública o privada, vas a tener que invertir en esta carrera porque es muy cara. Pero no te desanimes porque si tienes talento, neta que las cosas llegan grabando desde tu celular. Puedes hacer una obra de arte. Hay muchas maneras de sobresalir en este mundo. Solo es cosa de que tú estés dispuesto a trabajar por ellos. En conclusión, ¿qué tip le daría a todos ustedes que estén interesados en estudiar cine? Te recomiendo que si sea algo que te guste, que cheques muy bien el plan de estudios. Que si no te gusta, no te estanques, no te esclavices en esa carrera. Amigo, te puedes salir porque se complica la vida de esa manera de... La decisión más importante de mi vida, ¿saben? O sea, pues cambias de carrera y ya lo intentas de nuevo. Vas por lo que te gusta. Buscas, experimentas. Estamos tan jóvenes, pero somos tan imbéciles de decir... Estás perdiendo años de tu vida. Todos vamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Entonces ustedes no se preocupen por eso. Porque nos vamos a morir. Te vas a morir, güey. Estamos en una pandemia. Esperemos que no te mueras de eso. Pero en algún momento nos vamos a morir. Y pues bueno, esta es una pequeña probadita de lo que yo he vivido estudiando cinematografía. Pero en general vas a aprender muchísimo a usar cámaras, a dirigir personas, a actuar. A usar programas de edición, ya sea Photoshop, Final Cut, Premiere, After Effects. Vas a ver también muchísimas películas del año del caldo grabadas con una calculadora de franceses de 1922, güey. Hay de todo un poco, pero... Pero pues sí, esperemos que haya bastantes personitas aquí en mi canal que les guste esta carrera y les haya servido muchísimo esto. Pero pues sí, chicos, así está la cosa. Mando a Shigarazuma a las clases en línea. Como siempre, nunca es tarde para mandar a Shigarazuma a las clases en línea. Todo va a mejorar en algún momento. Voy a visitar a mis amigos en CEU. Voy a grabar muchísimos vlogs en la universidad. Esto apenas es una probadita de lo que se viene para universidad. Mucho contenido aquí en el canal. Entonces, así que sí, chicos, los quiero muchísimo. Mi nombre es Manuel de Años y nos vemos en el siguiente vlog. Feliz 2021, primer vlog del año. Yeah. Va a haber muchísimos más. Así que asegúrate de estar suscrito y tener la campanita prendida. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.